Bueno, pues hola a todos, bienvenidos al nuevo portal de videoedición basado en Simple Portal. Como veis, está prácticamente ya todos los módulos principales están ya instalados, pero tenemos dos que no hemos conseguido trasladar de forma automática, que son el de descargas y el de enlaces. Entonces, como supongo que ya sabéis, aquí en la sección de secciones, tenemos aquí un enlace, por ejemplo, vamos a empezar con las descargas, ¿vale? Vemos que se abre una pestaña nueva y tenemos acceso, como digo, al sistema antiguo al que todos conocéis. Vamos a entrar, por ejemplo, en el de audio y mientras vamos a ir al sistema nuevo de descargas, que tenemos el enlace, esta es la parte superior. Este es el que vamos a utilizar a partir de ahora y en su momento cambiaremos el enlace que hay en el apartado de secciones. Bien, este primer enlace ya lo tenemos puesto, esta primera descarga, el Mega MP3 Splitter, que lo he puesto yo de prueba. Vamos a ver cómo trasladar este otro enlace. Bien, como vemos aquí en el menú nuevo de descargas, ya he creado todas las categorías, pero ahora mismo, como veis, en archivos totales veréis que está a cero. No hay nada más que hay uno, como digo, de prueba. Vamos a continuar con la categoría de audio. Lo que sí quiero, tal y como he dicho en el mensaje, es que cada uno se encargue de una categoría y que poco a poco lo vaya haciendo, pero que se encargue de esa categoría y así no nos pisamos unos a otros ni vamos mezclándonos, sino que yo me encargo de una categoría y hasta que no la termine no aviso. Y ya si alguien termina una, pues si todavía hay trabajo por hacer, pues yo me encargaría de asignarle una y decirle con que continúa. Bien, como vemos y como ya decía, aquí tenemos el primer archivo que acabo yo de subir de prueba. Vamos a añadir ahora otro archivo, utilizando el menú Añadir una descarga. Pinchamos aquí y aparecerán todos los datos típicos para añadir en la descarga. Ya veis mi supervelocidad de internet, como va. Bien, título. Nos vamos aquí y simplemente copiamos y pegamos. La categoría, en este caso como es la primera, está seleccionada ya la de audio y que se encargará de otra categoría, pues lógicamente tendría que seleccionar la categoría adecuada. En la descripción, pues simplemente copiamos y pegamos. Como veis no es difícil, simplemente entretenido. Aquí una categoría que antes no estaba y ahora sí, es la de etiquetas que ayudará al buscador a localizar mejor las descargas. Entonces, por ejemplo, pues esto es audio mp3, por ejemplo. Volumen, ganancia, por ejemplo. Ya sabéis, ponemos etiquetas que sean descriptivas. No subimos archivos porque para eso tenemos el sistema de envíos. Lo único que hacemos es copiar la URL. Vale, para la URL tenemos dos opciones. Si utilizamos aquí con el botón copiar enlace y lo pegamos aquí, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es borrar toda la parte correspondiente a mkportal. Como veis el enlace empieza con una URL de mkportal y una vez que termine la referencia, después de file, empieza lo que es la URL verdadera. En este caso, como vemos, tenemos una URL que va a un servidor externo. Entonces, pues ya está. Simplemente con eso ya lo tendríamos. Debajo tendremos la casilla para poner el tamaño del archivo. En este caso, pues tendríamos que ir a la página oficial y ahí comprobar si queremos ver el tamaño del archivo. Pues tendríamos que utilizar el enlace. Y bueno, pues una vez que le diéramos a descargar, veríamos el tamaño. Vale, le damos a descargar. Vale, y vemos como, lo pongo en pausa, como son 652k, con lo cual como no llega a un mega, pues ponemos 0 megas. Vale, y le damos a añadir descarga. Insisto, ¿eh? Me gusta mi velocidad de internet. Pues imaginar lo que tengo que sufrir a diario. Vale, bien, una vez que yo he añadido la descarga, que es mp3 gain, ¿vale? Vamos a ir al botón editar. Ahora explico por qué. Este archivo vemos que lo envió Izki. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en la parte, una vez que le hemos dado editar, aunque no lo podemos poner de entrada, pero si podemos editar, cambia el propietario. Entonces, escribimos Izki y normalmente aparecerá el nombre si lo escribimos bien. Voy a poner solamente las primeras letras y debería aparecer el nombre. Si no, bueno, pues le damos a buscar usuarios. Y ponemos Iz y ponemos el comodín de todos. Todos los que empiezan por Iz, aquí lo tenemos. Pues simplemente pinchamos, cerramos, ya puedo borrar esto. Y ya hemos cambiado el usuario al darle editar descarga, pues al César lo que es del César. Aunque nosotros hemos añadido la descarga, pero le vamos a, una vez que la hemos editado, le vamos a atribuir, le vamos a dar la autoría a quien realmente la tiene. Vale, y ahora esto, ¿por qué se ha perdido? Este era el mp3 gain. Vamos a ver. Esto a lo mejor son mis archivos. Vamos a volver aquí a la sección de descargas, a ver qué ha pasado. Ah, regresar a descargas, aquí. Esto me parece que es la zona de mis archivos, donde yo, van a aparecer todos los archivos que nosotros hemos subido. Antes aparecía porque había subido yo los dos, pero al cambiar la autoría ha desaparecido, efectivamente. Aquí tenemos como el mp3 gain aparece ya asignado al usuario Izki. Bien, antes he comentado que cuando añadimos una descarga, podemos copiar la URL directamente de aquí, del icono, y eliminar la URL de MechaPortal. También podemos utilizar, navegar directamente, si la descarga está en nuestro servidor, recordamos, si utilizamos la URL, descargas.vidic.org, barra, punto, no os olvidéis del punto, descargas, entramos en el servidor de descargas. Veréis que he hecho un pequeño cambio para que ahora aparezcan también el tamaño. En este caso, como son directorios, no aparece ningún tamaño, pero si entramos, por ejemplo, en multimedia, audio, no, esto es una multimedia, hay que entrar en archivos, a ver, perdón, archivos, audio, aquí como veis tenemos todos los archivos de audio, y por ejemplo, el Mega MP3 Splitter lo tenemos aquí con 543k, aquí tenemos uno de 2.5 megas, entonces también podríamos utilizar, copiar la ruta del enlace aquí, y editar la descarga, pues pegando directamente la URL y además podríamos ver los megabytes sin necesidad de pinchar en el enlace para empezar a descargar. Y bueno, pues eso sería todo lo referente al tema de descargas. Los enlaces son muy similares, son prácticamente igual, los enlaces los vamos a añadir de la misma manera, con la única salvedad de que este módulo está menos desarrollado que, vamos a editar esta, que ya tenemos aquí una, como decía, con la única salvedad entraríamos en los enlaces web, entraríamos en cada una de las categorías, entramos en el que sea, igual, simplemente copiamos el título y demás. Vamos a editar este, como vemos aparece el usuario VideoEd, y como digo, este módulo está menos desarrollado y aquí no podemos cambiar el propietario, al menos de momento. Le he enviado una solicitud, una sugerencia de mejora al desarrollador de este módulo, y bueno, como este desarrollador es el mismo que ha hecho el módulo de descargas, supongo que no será muy difícil añadir esa modificación. Y aquí simplemente mantenemos lo mismo, en el título, por favor, intentad utilizar solamente el nombre del dominio. Bueno, entonces, utilizáis la URL como nombre, como título, ¿vale? Como veis aquí. Y luego en la URL, entonces ya sí lo copiáis completo. De esa manera, pues creo que es más descriptivo, ¿vale? Y bueno, pues aquí simplemente ya le daríamos a editar en este caso, o añadir enlace, y ya aparecería el enlace. Por supuesto, también elegimos la categoría igual que aquí, y bueno, por lo demás, pues yo creo que con... Que con estas instrucciones creo que lo tendréis todo bastante claro, pero si tenéis cualquier duda, pues en este mismo hilo donde he publicado el vídeo, pues añadís cualquier consulta y entre todos, pues ya lo iremos organizando y depurando. Pues nada, os agradezco muchísimo de antemano la colaboración. Creo que colaborando a cada uno con unos pocos enlaces o descargas, lo podemos hacer todo muy rápido, y hacerlo uno solo, como os podéis imaginar, sería demasiado cansado. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos por el foro.